Monster Hunter es un juego cuyo lore e historia siguen siendo un misterio para muchos en la comunidad, o incluso se ha llegado a pensar que es inexistente en este juego, porque realmente uno no necesita mucho contexto para ir a alcanzar unos bichos gigantes y luego ir de cabeza a hacer speedruns con katana y blablabla, que Fremden Unite es el mejor M.I.H.A.T.E. Vale, me calmo y dejo en paz a los fans que les gustan Fremden Unite, así que nada, el día de hoy les trago el primer video de una serie que quiero traer al canal sobre el lore de Monster Hunter, y que mejor que partir desde el principio de los tiempos, antes de que siquiera el Grimich se creara, e inclusive mucho antes de la prehistoria de Monster Hunter. En Monster Hunter World existe un libro interactuable en la Sala de Lujo que contiene una leyenda antigua sobre cómo se creó el mundo de Monster Hunter. La Sala de Lujo, para quienes no sepan, es la casa que te dan al llegar al rango alto en Monster Hunter World Base, y puedes acceder a ella cambiando tu hogar en las opciones que te da el feline ayudante. En esta historia se nos presenta que el mundo, antes, era blanco y eterno. Nada terminaba, pero tampoco comenzaba nada. Humanos y dragones vivían eternamente en aquel gran vacío. No fue hasta que, un día, los humanos preguntaron el porqué de su mundo a los dragones, y estos, al abrir la boca, en lugar de palabras, emergieron las aguas que crearon el mar, y los vientos que crearon el cielo. Uno de los dragones nadó hacia las profundidades, donde se convirtió en el gran continente principal, acompañado por otros dragones que se convirtieron en las cumbres, bosques, ríos, y toda la vida que los habita. Un dragón ascendió a los cielos y se convirtió en las nubes, trayendo consigo la lluvia y huracanes. Otro dragón viajó por el mar y se convirtió en una isla. Finalmente, el último de los siete dragones se elevó por encima de todos y se convirtió en una brillante estrella azul. Los humanos no entendieron por qué los dragones les habían abandonado, y uno de los más jóvenes decidió viajar a la isla vistiendo una sencilla túnica. Atravesó los mares guiados por la estrella azul, y al volver, trajo consigo el tiempo, y los humanos pudieron crear el día y la noche, y aprendieron a cultivar los frutos de la tierra, pero a su vez descubrieron la muerte, así que también como una vida. Como consecuencia de este relato, podemos dilucidar el origen de muchos mantras de la cultura de Monster Hunter. Estos mismos se han visto en material audiovisual como la película de leyendas de Monster Hunter, como el lema del gremio de cazadores, y su emblema. Dicho emblema, visto en equipo y objetos cotienos del juego, representan los cuatro puntos cardinales. En el norte, representa una cola de rátalos o ratián, simbolizando el respeto a la naturaleza y todo lo que puede ofrecernos como recursos. En el este, se representa un molino de viento, simbolizando la prosperidad que nos da la naturaleza. En el sur, se representa la forja como dos manos elaborando lo que conseguimos construir con lo que nos otorga la naturaleza y el fuego, parte importante del día a día de los cazadores al crear sus armas y armaduras. Finalmente, el del oeste es una pirámide que representa la vida como comunidad. Estas cuatro fases están en orden y crean un ciclo que se repite infinitamente. El conjunto total del símbolo representa cómo Monster Hunter es una experiencia espiritual sobre la relación del humano y la naturaleza en un equilibrio y respeto por esta y lo que nos brinda. Y con esto llegamos al final. Si te gustó el video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para no perderte el próximo capítulo de esta serie. Sinceramente, esto es lo poco que pude conseguir sin adentrarme en teorías creadas por los fans. Espero que les haya gustado y apoyen este nuevo proyecto en el canal. Como siempre, muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Me despido con un besazo, un abrazo psicológico y no soy Dross, pero te deseo buenas noches. Chau, chau. Chau.